Voy a pulverizar la cola de una manera Y no tengo ganas de que me pulvericen la cola, por lo cual me voy a entregar Bien, a ver, vamos a probar chicos, vamos a probar, vamos a probar Pandita, 12-5, espero que sirva de algo el hijo de puta Che, la pelea de recién fue la de calentamiento chicos, fue la de calentamiento, no se preocupen, fue la de calentamiento ¿Ok? No se pongan nerviosos Peca de fuerza, suerte puede ser 11-5, 12-5 y 12-5 Milagrosamente yo voy 11-6, milagrosamente ¿Y cómo calentaste si ni jugaste? Y bueno pa, me calentaron con los críticos, me sacaron, me hicieron pija, boludo Te tiré a daños Tranca Va a meter un guasta, ¿no? Ah, me va a pegar a mí, concha mi madre Bueno, tengo 28% Calentamiento global, obvio ¿Cómo siento que me van a pijar acá, boludo? ¿Cómo siento que me van a hacer mierda acá? La voy a pasar para el orto Tiene un aroma esta comida que trajo fruta y riquísima chicos Buen ar Si me mueve una no me quejo Oye, me gordo Opa, me veo como cura ¿Qué curador? Ok Ahí lo perjudicó un poco, me sirve Y pasá el 2-5-5 por acá, gordo Tuviste stats Metí 3.500 a vida 3.500 a int Perdón, 3.500 3.50 a int Steel Es lo que tiene Sacrifiqué 200 de vida porque soy así un vivido Bueno, yo uso el lifo S Me sirve Bienes Correcto Bienes Estén Bienes U Música Lo poco que me curo Me lo bajo, mirá Mirá como cae, mirá como cae esa vida ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué onda Jesús? ¿Cómo estás bebeto? ¿Cómo que tardé tanto? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué rompí? Eso, pégale al team Porque yo lo juro Yo tengo que mantenerlo con vida Ese cháfer Es raro, pero ahí está Y bueno, espilpá Así es la vida Así es la vida, rey Basta, puré Basta, puré Vení acá Vení acá El gato este está alzado Se pone bastante nervioso En muy poco tiempo No sé Hizo un sonido raro ¿Qué te pasa? Basta Basta, gordo Basta Bien A ver Voy al pandita El steel puso El steel le dio El shohan puso unas bombitas El panda va a jugar Me imagino que va a querer Buscar el ángulo Tienen que ir Dos para arriba Y uno derecha Y quiere pegar un poco La está pensando mucho La está dudando una banda La piensa La piensa La analiza La analiza Demasiado me parece Opa Se volvió Mete un guasta Que bueno, está bien Bueno Digo última Si no podés pegar Amigo Lo sé Ah, es verdad Que da de fuerza Ah, bueno Qué táctica Hay táctica Ya habían tirado data ¿No? De que Iban a hacer un cambio Al sailor Dentro de poco O algo así Puede ser O O tengo mala data ¿Cómo es eso? Fin de año Según le habían confirmado Materte el frac Y Vamos a ver ¿No? Retira Resis Otaraxia Estado pesado Raro Ese estado pesado Pero bueno Ahí está Bien 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 Y mañana bajan los bots. El mercado de runas irá para arriba. Ojo. Ojo, es verdad. El tema de las runas puede llegar a aumentar bastante. Ojo con eso. Un salt en la acto de diciembre. Escuché un sonido raro. Le pegan al steel. Le pegan bien. Ojo. No pega nada mal el sobal. Le quedan dos PA. Yo teóricamente tengo que empezar a curar el team, ¿no? Teóricamente. Bien que lo puedo haber matado. O bueno. Pero, gordo. Fuiste haberlo matado con esa amilla. Bien. Lo lo mato yo y ya está. Yo pensando que me movería. Literal, ¿eh? ¿Por qué no te movió, amigo? Individualista de mierda al estilo, amigo. Se quiere morir solo nomás. Bueno, de mucho no iba a servir. Parana. No pega mal en el hito este, ¿eh? No pega nada mal. Ojo al piojo. Que se de escudo porque se va a cagar muriendo. Muy bien. Esa pelea la gana, pero depende del Johan. Ese es el problema mayor, amigo. Dependemos del Johan. El Chaffer me va a tapar ángulo. Mirá. Mirá cómo me tapa ángulo el hijo de puta. Mirá. Uy, qué raro. Normalmente lo hace. El Wasta por fin haciendo su laburo. No tengo arco. No sé qué estás esperando. Estilo. La torreta la tengo al 3. ¿Qué onda? ¿Señor volvió? Se nos muere el puchamón. Estaría bueno que las torretas al nivel 3 dejen de pegar a los aliados como está en infinito. Y ahí sería mucho más gracioso y mucho más entretenido. Pero bueno, cosita. El Swal acá, ojo, que puede hacer cositas, ¿eh? No, es que la cota es muy individual. Cuando la modificaron solo se puede lanzar uno a la vez. Y es muy individual, digamos. Es como pensarlo bien. 189 sello, Puká. Humilde. Adiós, bombita. Ojo que se empiezan a dispersar. Ojo que se empiezan a dispersar. 1, 2, 3, 4. Acá es el momento, ¿no? Me sirven esas juicios, amigo. Por dos casillas. ¿Dónde, reina? Gracias. Me trajo una tita. Vení a comer conmigo. Yo me da viejo. ¿Y qué pasa? La calificación de los gusanos. Sí. Pero me da miedo a... Dijo, a ver qué puedo comprar acá. Y pues, ah, me da miedo a fiar. ¿Qué compras? No había retorno. Había de tres. Había de tres. Una sola. Ok. Las sobrevivientes. Sí, pues me dé lástima. Y después había de dos veinticinco. Ah, me diría. Pero es que no son tantos. Así que compré caliente. Claro. ¿Me sirve? Me sirve. ¿No te querés comer acá? Sí. Porque de otro lado no lo podés comer. Ah, me dióte me dejó el directo solo. Qué ruede, ¿no? Bueno. Ahí te traigo. Bueno, ¿venís o no venís? Bueno. De hecho menos. Obvio, vení. Ah. La gente está esperando a la jefa. ¿Están esperando a la jefa, chicos? ¿O no están esperando a la jefa? Escucha. Está calentita. Tiene un rico aroma. También. No esperabas que viniera, ¿no? No, la verdad no. Pensé que ibas a llegar mañana. O sea, que te iba a ver recién mañana. Y qué pasó. Mira, como mañana mi vieja tiene que ir a... Ah, te entró. Te entró el quick. Dije, no. Si nadie me llama voy a decir de largo y tal. Llegó el gine virus de salud. Vaya tranqui, Fran. Ojo el feca. A ver si el feca se la regala. Voy a tener que ponerme en modo cura, me parece, ¿no, chicos? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Dormiste, rey. Tanto que esperé, no voy a irme. Ah, bueno. ¿Qué pasó, Fran? Es una pelea del desgaste que uno se regala y cagó fuego. Ojo, que el humilde acá. Atención. Atención. Turno decisivo. Turno decisivo de nuestro compañero, el jugador. El jugador. De la humilde. Ojo. Ojo. Ojo, chicos. El humilde va a hacer su jugada. Estás quitando la ataraxia cuando yo no tenía ataraxia, ¿no? ¿Me parece, huevo? No, cagó. ¿Opa? Van por mí, sí, ¿no? Puede ser. Pero, huevo, no tiene escudo, así que. Tiene que matar a las curas, básicamente. Ojo, buen daño que hizo el humilde acá. Muy buen turno del humilde. Me sirve. Panda de agua. No pega mal, la verdad. Cambia daño crítico. Cambia daño crítico y daño final. Ojo. Ojo, que eso sirve una banda, ¿eh? A ver, Steel. A ver, Steel. No, está bien. Está marginado. Marginado sirve. Opa. Opa. Acá hay que ver qué hace el Fekka. El panda es una raza bastante completa hoy en día. La verdad está bastante, bastante rotita. Mata la bomba, ok. Gasta 3 P en eso. En vez de bostearse con puñalada, decide hacer eso. Lifosalta me mata. ¿Qué? ¿Qué pasó? Estaba excitada la cosa. ¿Una manchadinha o qué pasó? Explotó para todos lados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se muere. No se muere. Y salía un crítico de algo, de abordaje o algo así. Puede ser que estaba muerto, ¿eh? ¿Qué onda, Camilo? ¿Cómo estás, bebeto? Habrá que esclavizar al cuche. ¿Cómo subiste el Steam al 200? ¿Sabes que no me acuerdo cómo lo subí al 200? No tengo memoria de eso, la verdad. Se va a tirar coraza. Ok. Ok. ¡Vamos a tirar coraza! ¡Vamos a tirar coraza! ¡Vamos a tirar coraza! Si el panda no se desmaya en este turno, puede pasar cosas positivas. Si no, F. Se movió mal el panda. Se movió mal el panda. Ojo. Ojo, que el equipo se confía. Se confía en el equipo todavía. Se dio cuenta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, puto, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso, corre! ¡Corre! Confía en las reyes. Confía en las reyes. Es verdad, ¿no? 16% 35. Y... Dudoso total el asunto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Ojo, te moriste por un bien mayor, amigo. Este es lo más rica. Este es lo más rica. Este es lo más rica. El único que está que se muere y no se da escudo por pegar doble. Un basuro. Tenés que matarlo. Chohan, eh. Si tenés que detonar, detonás. ¡No! 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 ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa, puré? ¿Qué querés? ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa, Goyo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Goyo? ¡No, no! ¡Trolleó, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! La trolleó el Choja, chicos. La trolleó fuerte. ¡Ja, ja, ja, ja! No, la trolleó de la mejor forma, boludo. Encima, no se va a comer el daño, ¿no? No se comió el daño. No, boludo. ¿Sos jugarreta o sotima voto? O sea, todo mal a la misma. Tiene que pegar full el FK. Ojo, aún tiene para jugarla bien dentro de todo y ganarla. Ahí tiene que matar sí o sí. Ok. Confiamos. Tiene que jugar la tranca. Si el panda juega a la distancia, la gana. Corta. Es un panda, o sea... Ah, le chupó un huevo. ¿Lo va a desechizar y lo va a meter en combo? Me pa' que sí, ¿no? Uf. Ah, le quedan 3 PA. Nt. Uy. Ojo. Ay, boludo. Ay, casi, 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 casi. Nt, Nt, Nt. Saquen click de eso. Se los pido, por favor. Saquen click de como... El humilde latroliga, amigo. ¡Gracias!